Es la palabra adecuada para atender en esta circunstancia, y hay que mostrarlo de toda forma. Y hablando de solidaridad, hoy ha salido publicado ya en el diario oficial El Peruano, acá están las nombres legales en edición extraordinaria, el decreto de urgencia 034-2020, donde ya por acuerdo y aprobación de todo el Consejo de Ministros, estamos autorizando a que aportantes del Fondo Privado de Pensiones, de las AFPs, puedan retirar dos mil soles, hasta dos mil soles. La única restricción, y acá está en la norma, acá está en la norma que es miércoles 1 de abril, acá está en el peruano, dice artículo 2, retiro extraordinario de fondo de pensiones. Dispóngase que los afiliados del sistema privado de pensiones puedan realizar el retiro extraordinario de hasta dos mil soles de su cuenta individual de capitalización, siempre que hasta el 31 de marzo no cuenten con acreditación de aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta por al menos seis meses consecutivos. Entonces queremos que este apoyo sea a los que no están ahorita en planilla, porque el que está actualmente en planilla tiene el ingreso de su sueldo. O sea, para salir y para poder afrontar esta crisis, está en planilla. Quien necesite el apoyo y sacar sus recursos en este momento son los que no están en planilla. Entonces, ¿por qué? Pero que sin embargo, aportaron. Y ese aporte era como un ahorro cuando lo necesiten para su jubilación. Pero la jubilación puede estar todavía lejana, y ese ahorro lo requieren ahora. ¿Cómo no brindarle este esfuerzo para este apoyo ahora? Y entonces tenemos aquí que con esta norma que hemos dado, estamos atendiendo a tres millones de aportantes. Tres millones de aportantes. El fondo de AFP tiene un poco más de seis millones de aportantes. Con esto estamos atendiendo casi la mitad, poco menos de la mitad. Poco menos de la mitad. Tres millones setenta y siete mil aportantes. Aquí está mi ayuda, la ministra de Economía, con la información. Entonces, es que cuando uno tiene tantos documentos, a veces se refunde. Pero bueno, ¿y a qué tenemos? Son tres millones setenta y siete mil aportantes, que de los cuales un millón cuatrocientos mil, un millón cuatrocientos mil, estamos dando la posibilidad que retiren todo su aporte, completo. Porque hay un millón cuatrocientos mil que tiene ochocientos soles, mil soles, mil doscientos, mil quinientos, mil doscientos, dos mil. Si tienes menos de dos mil, puedes retirar. Y lo que hemos hoy acordado, que puede hacer retiro en un solo mes, en el mes de abril. Sí, en el mes de abril pueden retirar. Porque primero, estábamos buscando la posibilidad que sea en dos armadas. Hasta mil soles en abril, y los mil más en mayo. Pero aquí tenemos que apoyar a los aportantes que ahora lo necesitan. Entonces, en una sola armada, hasta dos mil soles. Y estamos, con esto, atendiendo a más de tres millones de aportantes, de los seis millones seiscientos mil aportantes que hay en total. Pero, ¿a cuáles estamos eligiendo? Si tenemos seis millones seiscientos mil aportantes, que es el universo completo de los que tienen la propiedad del fondo de pensiones. Entonces, ¿a cuál elegimos? Porque no podemos, tenemos montos que son los que estamos estableciendo ahora para esta oportunidad. Entonces, si tenemos un universo de seis millones seiscientos mil, ¿a quiénes elegimos? ¿A los tres millones? ¿A cuál? ¿A los tres millones que más ganan? ¿O a los tres millones que menos ganan? Obviamente, si estamos hablando de solidaridad, atendemos a los tres millones que menos aporte han hecho y que ahora ese aporte es significativo. Y que lo puedan disponer. Y eso es lo que hemos hecho. Son alrededor de cuatro mil quinientos millones de soles los que va a significar de retiro de las cuentas de AFP para darle a esos tres millones. También, ayer, el presidente del Consejo de Ministros con la ministra de Economía y el ministro de Justicia estuvieron en el Congreso de la República sustentando esta norma. Y no han estado ni quince minutos, ni media hora, ni una hora. Han estado en el Congreso de la República desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Han estado siete horas. Con toda la mejor voluntad para explicarlo. Si ha hecho la explicación, esperemos que el Congreso de la República acoja la explicación que se ha dado porque había una iniciativa que, como lo hemos dicho, seguramente es con el mejor de los propósitos que tenía para que se retire veinticinco por ciento del aporte, pero de todos. Permitir veinticinco por ciento. Pero eso genera distorsiones. Con eso, miren, nosotros estamos atendiendo con cuatro mil quinientos millones de soles a tres millones de aportantes que son los que menos aportaron. Si le damos veinticinco por ciento a todos, solamente veinte mil aportantes, veinte mil, de los que más han aportado, es decir, los que más ganan, y que ahorita están trabajando, o sea, tienen sueldo asegurado todos los meses, van a poder retirar la misma cantidad. Cuatro mil quinientos millones de soles. Esa distorsión no la podemos permitir en época de crisis. Es decir, cuatro mil quinientos millones del sistema que están dirigidos para los que menos ganan, que también sea solo para veinte mil personas de la élite que tiene los mejores sueldos, pueden retirar la misma cantidad que tres millones, generando una distorsión que podría generar problemas en el sistema financiero en conjunto. Hemos sido claros nosotros. Nosotros no defendemos a grupos económicos de poder. Nosotros siempre las decisiones que hemos tomado es en beneficio de todos los peruanos. Y cuando hemos tenido que hacerlo, no nos ha tembrado la mano para tomar decisiones difíciles. Recuérdense ustedes cuando tomamos a través de acuerdo de este mismo consejo para la ley de la alimentación saludable, de los octógolos. Los grupos económicos empresariales se opusieron y nosotros dijimos, no, esto es en beneficio de la población, lo hicimos. Recuerden ustedes recientemente cuando dimos el decreto de urgencia, la norma, para que sea de obligación en las farmacias la venta de medicinas genéricas. También hubo oposición y lo hicimos. Siempre vamos a tomar decisiones que estén en beneficio de la población. Y en este caso también estamos haciendo lo propio. Así que el diálogo no está cerrado. Pero mantenemos la misma predisposición de conversar y seguir conversando con los señores congresistas para lograr lo mejor para el país. Pero lo que es importante, que en una época de crisis como la que estamos ahora, tenemos que ver las decisiones, pero en una estrategia integral. Veámoslas en su conjunto. Con esto estamos ya atendiendo a las tres millones de aportantes que tienen menos recursos y que más lo necesitan. Pero creo que hay espacio de seguir revisando si ampliamos para un poco más. Revisamos. Pero primero es orden, ¿no? Primero atendamos a los más necesitados, a los que tienen menos aporte. Y luego sigamos revisando posibilidades de continuar. Pero lo que sí queda claro también es que las AFPs han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechazan. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema de las AFPs. Hagámosla. Y esa es la propuesta. Hagámosla junto, un proyecto integral de reforma. Trabajémoslas con el Congreso de la República. Creo que ha llegado el momento de revisar las AFPs. Pero no a través de la liberación de un fondo que ahora puede generar perjuicios por estas distorsiones que hemos dicho. Hagámosla. Hemos dicho que esta enfermedad va a pasar en uno, dos, tres meses. Y ahí sentémonos y hagamos este proyecto de reforma integral de las AFPs. Estamos en disposición. Yo como presidente, mi gobierno quiere hacer esa revisión del sistema de la administración de los fondos privados. Y hagámosla junto, siempre pensando en lo que es mejor para la población, como lo hacemos pensando en cada una de las medidas que hemos dado ahora que estamos en emergencia. Sumemos, sumemos, y no generemos en esta etapa distorsiones que pueden hacer, poner en riesgo posteriores decisiones que requerimos. Pero no solamente es esta norma, ¿no? Ayer ha salido publicada en el diario oficial del Peruano un importante decreto supremo donde estamos a través de este decreto supremo, este es el decreto supremo 013-2020 del Ministerio de Salud. Aquí está claramente el decreto supremo, lleva la firma del ministro Víctor Zamora, ministro de Salud, y obviamente la firma del presidente. Yo también suscribo. Y son medidas laborales muy necesarias en este momento difícil que está pasando el sistema de salud y donde requerimos que el personal pueda realmente al llamado del sector rápidamente ponerse a disposición. Para eso tenemos que dar medidas laborales claras que considere y reconozca. Por eso es que en el artículo 4 se habla de que del listado de personal de la salud en situación de disponibilidad, o sea, los cuidadores de la salud, o sea, que vayan a régimen CAS para atender de manera adecuada y también con sus derechos laborales protegidos. Así que esto es sumamente importante y es una necesidad porque de nada va a servir los edificios, los hospitales, las clínicas, los respiradores mecánicos si no contamos con lo más importante, lo esencial de la salud es el personal, la gente, los que realmente implementan todo lo que estamos nosotros estableciendo.